Las agroexportaciones peruanas han experimentado un notable crecimiento y éxito en los últimos años debido a varios factores clave. Diversidad de productos agrícolas. Perú cuenta con una gran diversidad de climas y ecosistemas, lo que le permite cultivar una amplia variedad de productos agrícolas, desde frutas y hortalizas, tropicales hasta granos, café, cacao y productos orgánicos. La diversidad de la oferta agrícola peruana ha sido un factor importante para su éxito en los mercados internacionales. Calidad y sostenibilidad. La industria agroexportadora peruana ha puesto un fuerte énfasis en la calidad y la sostenibilidad de sus productos. Los agricultores y productores peruanos han implementado prácticas agrícolas responsables, utilizando tecnologías modernas y respetando los estándares internacionales de calidad y seguridad alimentaria. Esto ha llevado a una mayor demanda de productos peruanos en el extranjero. Acceso a mercados internacionales. Perú ha trabajado en la apertura de nuevos mercados y la eliminación de barreras comerciales para sus productos agrícolas. Ha firmado acuerdos comerciales con varios países y regiones, lo que ha facilitado el acceso a mercados internacionales y ha aumentado las oportunidades de exportación, promoción y branding. La promoción de los productos agrícolas peruanos a nivel internacional ha sido un factor determinante en su éxito. El gobierno peruano, junto con asociaciones y empresas privadas, ha realizado esfuerzos para promocionar la marca Perú como proveedor confiable de productos agrícolas de alta calidad. Esto ha contribuido a generar confianza y reconocimiento en los mercados internacionales. Mejora en la infraestructura y logística. Perú ha invertido en la mejora de su infraestructura y logística, lo que ha facilitado el transporte y la exportación de productos agrícolas. La construcción y modernización de puertos, aeropuertos, carreteras y sistemas de almacenamiento ha sido fundamental para agilizar los procesos de exportación y garantizar la frescura y calidad de los productos. Estos factores combinados han contribuido al éxito de las agroexportaciones peruanas, permitiendo que los productos agrícolas se posicionen y sean valorados en los mercados internacionales. Sin embargo, es importante destacar que el éxito continuo de las agroexportaciones requiere un esfuerzo constante en la mejora de la calidad, la sostenibilidad y el acceso a los mercados, así como a la adaptación a las demandas cambiantes de los consumidores internacionales. Mención aparte merece el clima peruano. El clima de Perú es favorable para la producción de frutas y hortalizas, debido a varias características geográficas y climáticas. 1. Diversidad de climas. Perú cuenta con gran diversidad de microclimas debido a su ubicación geográfica y su variada topografía, desde la costa desértica hasta la sierra montañosa y la selva amazónica. Cada región tiene su propio clima y condiciones específicas. Esta diversidad climática permite el cultivo de una amplia variedad de frutas y hortalizas, que se adaptan a diferentes condiciones de temperatura, humedad y altitud. 2. Variedad de pisos altitudinales. En Perú se puede encontrar diferentes pisos altitudinales, desde el nivel del mar hasta las altas montañas. Cada piso altitudinal tiene su propio clima y ofrece condiciones específicas para el cultivo de diferentes tipos de frutas y hortalizas. Por ejemplo, en la costa se cultivan productos como uvas, espárragos y mangos, mientras que en la sierra se cultivan papas, maíz, quinoa y tubérculos. Y en la selva se cultivan frutas tropicales como plátanos, piñas y cacao. Estacionalidad invertida. Una característica particular del clima peruano es la estacionalidad invertida. Mientras que en la mayoría de los países del hemisferio norte, las estaciones frías y cálidas siguen un patrón predecible, en Perú la costa desértica y la sierra tienen estaciones inversas debido a la corriente de Humboldt y los efectos del fenómeno del niño. Esto permite que se produzcan frutas y hortalizas fuera de las temporadas tradicionales, lo que resulta en una oferta constante y diversa en los mercados del exterior. 4. Luz solar intensa. Perú cuenta con una alta radiación solar debido a su proximidad al Ecuador. Esta abundante luz solar beneficia la fotosíntesis y el desarrollo de las plantas, lo que se traduce en una mayor producción y calidad de frutas y hortalizas. Las condiciones climáticas favorables combinadas con la experiencia agrícola y el uso de tecnología moderna han permitido que el Perú se convierta en un importante productor y exportador de frutas y hortalizas. Otra de las razones del crecimiento agroexportador peruano fue la Ley de Promoción Agraria. Esta ley, implementada en el año 2000 por el gobierno del expresidente Alberto Fujimori, tuvo como objetivo principal fomentar el desarrollo y la competitividad del sector agrario en el país, brindando 1. Estabilidad jurídica y tributaria. La Ley de Promoción Agraria proporcionó un marco jurídico estable y predecible para las inversiones en el sector agrario, lo que generó confianza en los inversionistas y fomentó la inversión en tecnología, infraestructura y procesos de calidad en la producción agrícola destinada a la exportación. 2. Incentivos fiscales. La ley ofrecía beneficios fiscales a las empresas agroexportadoras, incluyendo la exoneración o reducción de impuestos a la renta y beneficios en el pago de impuestos a la importación de maquinarias y equipos agrícolas. Estos incentivos permitieron a las empresas agroexportadoras invertir en tecnología y modernización, mejorar su competitividad y aumentar su capacidad de exportación. 3. Facilitación de trámites y simplificación administrativa. La Ley de Promoción Agraria simplificó los trámites administrativos para la obtención de licencias, registros y autorizaciones necesarias para la actividad agroexportadora. Esto agilizó los procesos burocráticos y facilitó la operación de las empresas promoviendo una mayor eficiencia en la producción y exportador de productos agrícolas. 4. Estabilidad laboral. La ley establecía condiciones laborales flexibles para el sector agrario, lo que permitió una mayor adaptabilidad a las necesidades de producción y exportación. Esto contribuyó a la generación de empleo en el sector y promovió una relación laboral estable y beneficiosa, tanto para los trabajadores como para las empresas. 5. Apoyo a la formalización y desarrollo de los pequeños agricultores. La Ley de Promoción Agraria fomentó la formalización y el desarrollo de los pequeños agricultores, brindando incentivos para que se integren a la cadena de valor agroexportadora. Esto permitió que los pequeños productores accedan a mejores mercados, tecnología y capacitación, fortaleciendo su participación en las agroexportaciones y mejorando sus condiciones de vida. Esta ley fue derogada el 6 de diciembre del 2020, durante el breve periodo de Francisco Sagasti como presidente encargado y siendo presidenta del Congreso, Mirta Vázquez Chukilín. En su reemplazo fue aprobada la Ley 31.110, Ley del Régimen Laboral Agrario, pide incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial. Algo que no ha sido debidamente difundido por el sector es el monto de inversiones realizado en todos estos años. Según el presidente de la CONFIEP y ejecutivo de una de las principales agroexportadoras peruanas, Alfonso Bustamante Cani, la agroexportación peruana ha invertido más de 50 mil millones de dólares. Hemos invertido más de 50 mil millones de dólares, más de 50 mil millones de dólares. Ustedes saben que en la agricultura los tiempos son lentos. En la agricultura y exportación los tiempos son muy lentos. Hoy día estamos recibiendo beneficios de las inversiones que hicimos hace 5, 6 y 7 años. Estas inversiones son producto de ahorros, transferencias de otros sectores, captación de capitales extranjeros, etcétera. Pero, sobre todo, de reinversión de utilidades que en muchos casos han tardado muchos años en llegar. ¡Gracias! ¡Gracias!